Ay, en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria Ay, en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria Viene a salvarnos de guerra y de tantas historias Ay, en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria Ay, la Virgen y San José ¡Viva la Navidad! La Virgen y San José Hasta esa hija llegaron, no sé qué hicieron volver No tenga pena, no tenga pena, porque esta noche es la noche buena Ay, porque esta noche es la noche buena Y hoy ha nacido un lucero que alumbra como dos soles ¡Viva el niño Dios! ¡Vamos allá! Ay, allá a lo lejos se ven los pastores Cantando y bailando La Rey de los Soles Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María ya el niño cantaba La Virgen María ya el niño cantaba María le dice al niño María le dice al niño No llora y ten esperanza Que tú perebas a Sevilla y te trae la girarda Sao sé que es carpintero Le hace a su niño chiquito De más era un sonajero Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María ya el niño cantaba La Virgen María ya el niño cantaba La Virgen María ya el niño cantaba